¡Hola! En este video estaré poniendo a prueba un kit de slime de Nickelodeon. Les había prometido que iba a probar más kits de slime, así que aquí tengo otro. Este es de Nickelodeon y me llamó mucho la atención porque pienso que Nickelodeon es uno de los impulsores del slime. Incluso su logo tiene slime, así que pensé que este kit estaría genial. Algo curioso es que me fue muy difícil de conseguir dos de estos kits. Fui a varias tiendas y solamente pude conseguir dos, y cada uno fue de diferente tienda. Uno lo voy a poner a prueba y el otro kit lo vamos a dejar para una sorpresa al final de este video. No se olviden de darle like a este video si les gustaría que siga probando más kits de estos. Y también de escribirme en los comentarios que otros kits de slime quieren que pruebe. Bueno, ya lo voy a abrir para ver su interior. Adentro hay una base que me imagino es para la fábrica de slime. Unas palitas y cositas para hacer el slime. Trae muchos sobrecitos como con agua, creo que este es el activador. Estos sobrecitos supongo que son los slimes. Por último, adentro de la caja hay unos botecitos y su instructivo. Voy a abrir todas las bolsitas para poder apreciar mejor la fábrica de slime. Estos sobrecitos son como agua, parece agua con bórax. Esto parece ser la base de mi fábrica de slime. Y me imagino que en este sobrecito están las demás partes de la fábrica. Son como botecitos. ¡Oh, ya entendí! Son tres recipientes para guardar los slimes de colores y un botecito mezclador. Este kit no es el típico de la fábrica de slime. Es un kit de slime muy diferente a los que había visto de Nickelodeon. ¡Qué raro! Eso me decepciona un poco porque yo quería la fábrica de slime. Pero bueno, si ustedes saben dónde puedo conseguir alguna fábrica de slime de Nickelodeon, por favor, díganmelo en los comentarios para buscarla y ponerla a prueba en otro video. También díganme qué otros kits de slime quieren que ponga a prueba. En el otro sobre viene una palita y tres tubitos que me imagino son para guardar la diamantina. O así se ve en la imagen de la caja. También vienen sobres de bolitas de unicel, chispitas y unas cosas que parecen cubitos de hielo ninis. Estos sobres de colores tienen un polvito con el que haremos el slime. Voy a tratar de acomodar todo como en la imagen de la caja. Este mini embudo creo que es para llenar los botecitos con diamantina. Pero si ustedes saben para qué es, escríbanlo en los comentarios. Bueno, yo vamos a hacer el slime. El instructivo dice que debo llenar este bote con 53 mililitros de agua. Pero está raro que el bote no indique una línea o algo que me diga hasta dónde llenar. ¿Cómo se supone que un niño va a saber cuántos son 53 mililitros? Creo que no les costaba ponerle una rayita al vasito y que fuera como la medida. Pero bueno, voy a llenar casi todo el vasito. Supongo que como no tiene medidor, es todo el vasito lo que debo llenar. Después le voy a echar el sobrecito de activador, como indica el instructivo. Y por último le echaré un sobrecito azul para que mi slime quede azul. Ahora voy a tratar de tapar todo esto y batirlo un ratito hasta que se disuelva todo el polvito. El instructivo dice que espere un rato después de batir todo, así que esperaré 10 minutos. Ya pasó un buen rato y esto sigue sin parecer slime. Se ve un poco más espeso, pero no tiene consistencia de slime. Creo que le puse demasiada agua. Para tratar de solucionar eso, le pondré otro activador y otro polvito azul. ¿Creen que funcione? Voy a repetir los pasos de batir y esperar. Pues miren, así quedó. No se integró bien el polvito, se hicieron unos grumos super feos y no me salió slime. Solamente hice un desastre. Puse el slime en esta parte de la base a ver si lo podía arreglar batiéndolo con mis manos. Pero no pude convertirlo en slime. Voy a tener que tirar esto y volverlo a intentar. ¡Qué mala suerte! Si con el segundo sobrecito no me vuelve a salir, significa que el kit no sirve. Para este segundo intento estuve investigando cuánto eran 53 mililitros en una taza. Y encontré que eso equivale a más o menos un cuarto de taza de agua. Así que le voy a echar eso a mis slime. Es super poquita agua. Ya sé por qué no me salió la primera vez. Voy a repetir todos los pasos, pero ahora con un sobre rosa. Este color de slime va a quedar super bonito. Es como un rosa fosforescente. Ahora batir y luego esperar. Este slime va a combinar con mis uñas. Ya es momento de la verdad. Ahora toca sacar esto del bote. A ver si funcionó. Parece que ya se formó una masita. El instructivo dice que tengo que batirlo un ratito con mis manos. Así que usaré mi dedo. A lo mejor debí haberlo hecho con una palita. Pero bueno, usé mi dedo. Sí estoy notando que entre más vato esto, más consistencia toma de slime. Y queda menos pegajoso. Creo que ya está listo este slime. Aunque lo hice con un polvito, queda con la consistencia como si lo hubiera hecho de la forma tradicional. Con pegamento y activador. Además, sí se estira. Le voy a poner de las cositas que hay en mi bandeja para que quede más bonito. Pues sí me gusta cómo está quedando este slime. Y me encanta que hasta vienen los botecitos para guardarlo. Voy a intentar hacer otro slime, pero ahora de otro color. Igual voy a agregar un cuarto de taza de agua. Esta vez haré slime naranja. Este tono de naranja está súper llamativo. Esto me gusta. Que tenga colores tan lindos. Para sacar este slime, ahora sí usé la palita. Está un poquito pegajoso, así que lo batiré con mis manos para que tenga mejor consistencia. También le voy a poner las cositas que tiene mi bandeja. Ahora puse estrellitas, diamantina y unos cuantos cubitos de hielo. Me gustan estos huequitos que tiene la bandeja porque ahí puedes poner las cositas con las que vas a decorar tu slime. Creo que no son suficientes cositas. Así que de una vez le voy a echar toda la diamantina. Por cierto, estos tubitos yo los llené con la diamantina que tenía en mi casa. Porque el kit traía muy poquita diamantina. Y con cada sobrecito no alcanzaba a llenar estos tubitos. Y con cada sobrecito no alcanzaba a llenar estos tubitos. Este slime quedó lleno de mucha diamantina. Justo como a mí me gustan los slimes. De los dos slimes que hice con el kit, este fue mi favorito. ¿A ustedes cuál les gustó más? Este kit me gustó mucho, aunque no era lo que yo esperaba. Yo esperaba una fábrica de slime. Pero igual me gustó porque es más fácil de armar, trae muchos sobrecitos para hacer slime. Y también trae cositas para decorar. Lo que no me gustó es que el vasito no tuviera una rayita o algo que nos indicara hasta dónde ponerle el agua. Creo que eso no les costaba. Pero bueno, si ustedes tienen uno igual, ya saben que tienen que ponerle un cuarto de taza de agua. Bueno, ahora pasaremos a la sorpresa. Compré dos kits porque uno lo voy a sortear en este video. Aquí les muestro las dos cajas que tengo. La caja que está abierta tiene el kit que les mostré en este video. Y la caja que está cerrada es la que voy a sortear. Este es un sorteo internacional y participar es muy fácil. Lo primero que siempre les digo es que le pidan permiso a sus papás para que los dejen participar si son menores de edad. Porque si llegaran a ganar, necesitaré algunos datos personales. Algo que quiero aclarar y que es súper importante es que está prohibido mandarme mensajes pidiéndome ganar. Todas las personas que me manden mensajes o correos electrónicos haciendo eso serán descalificados en este sorteo. Porque eso es como hacer trampa. Para participar tienes que estar suscrito a mi canal, lo cual de seguro ya lo hiciste. Y además estar suscrito a mi canal de cocina. Este canal también ya lo han de conocer. Si no es así, les dejo el link a este canal en la descripción para que vayan a verlo. También tienes que darle like a este video y dejarme un comentario platicándome cuál es tu video favorito de este canal. De dónde eres y un correo electrónico con el que yo me pueda comunicar contigo en caso de que resultes ser el ganador. Si no tienes correo electrónico, puedes poner el de algún amigo o familiar. No importa. Solo asegúrate de estar pendiente de ese correo porque por ahí contactaré al ganador. Si tienes varias cuentas, puedes participar con todas. Solamente siguiendo los pasos. Y eso es todo. Tienen hasta el 21 de febrero para participar. Y el ganador será anunciado el 24 de febrero por todas mis redes sociales. ¡Mucha suerte a todos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!